Pues hoy es día de ir a trabajar, así que con lo primero que voy a empezar es preparando una avena para llevar algo calientito. Yo primero la voy a poner a cocer con agua. También voy a preparar un huevito con papas. Aquí tengo estas papas que son de las chiquititas porque no tengo de las grandes. Pero pues yo digo que lo mismo, con que lleve de almorzar. Porque esa Sara cuando no llevo de almorzar llega y dice, no trago nada, no pues no traje nada. Por eso siempre me gusta preparar algo. A veces que le vareo, no dieron y llevo lo mismo, a veces que les hago una ensalada de pollo, pues un ceviche o lo que sea, le vareo. Pero el chiste es que lleve algo de almorzar porque siempre me están esperando con el huevo. Y ella dice, pues yo puedo preparar a mape, ya sé que ustedes son bien delicados, no les va a gustar mi comida porque pues ella hace su comida más diferente. A lo mejor está mejor ella porque ella se cuida más, hace que puras, que estas verduras en el horno, así que horneadas, hace que su salmón, pues se cuida mucho la morrita. Pero bien que la invito yo y sea, hasta se chupa los dedos con mi comida. Nada más no le gusta prepararla en su casa, pero pues yo digo que está bien. De mis hijas yo creo que es la que come poquito más, más sano, se cuida más. Ella pues aparte le gusta mucho hacer ejercicio, a la morrilla y pues es algo que le está bien. Bueno, yo a veces que digo, ay, a mí me gusta ir a caminar, pero ahorita en este tiempo que ya cambió el horario, me gustaba salir temprano. Pero ahorita no puedo porque andamos dándole una arregladita a la casa. Bueno, fue porque se mojaron las recámaras, entonces ya de ahí nosotros dijimos, pues de una vez saqué pintarla. El chavo roco le estaba cambiando el piso a los cuartos. El chiste es que todavía no termina y ya que falta para la Navidad. Ya casi llega mi hermana, yo pienso que la vamos a mandar a dormir al brincolino, no sé. No se crean, ya nada más le faltan unos detallitos y ya casi terminamos. Ya nada más una buena limpiada y a recibir a mi hermana para darle duro a la pachanga. Ya estamos casi listos para echarnos una buena bailada para Navidad. Dios nos lo permite. Primero, si Dios nos da licencia, pues nos la vamos a pasar a gusto. Entonces, pues aquí ya casi termino. Ya nada más voy a echar el huevito en el termo y pues ya casi estoy lista. Ya la avena también ya estuvo, la voy a poner en unos, en un termito que tengo yo para mí que lleve calentita. Aquí le voy a echar su azúcar morena, con esta le queda, pero bien deliciosa. Entonces, pues ahí llevo ya toda la carga para llegar a trabajar con ganas. Ya nada más vamos y compramos unas tortillas calientitas y un almuerzo bien delicioso. Y ya después ya nada más salimos por un pollito asado y ya terminamos. Después de durar tanta hora haciendo de almorzar, por fin ya vamos a trabajar. Irene, ahí llevo la avena, pero el chavo ruco, la coca. Estoy pensando por qué me ha decidido. Dijo tu papá Guzmán, ¿cómo vas a trabajar? Hola, hola. Volta otro. Volta la otra, chavo ruca. Guzmán, ¿cómo vas a peinar? Llegó la siguiente concursante. ¡Guzmán! ¡Guzmán! No se peinó, sí se peinó. Bien, bien peinado. Llegar ahora por unas tortillitas para almorzar nuestro huevito que traje al trabajo. Me gusta el look de Sarada, qué peinado. Ahí viene ya con las tortillas. Porque eso si no almuerzo temprano, se pone como la groche. Llegamos con nuestras tortillas calientitas. Así que creen, acá está ya Sara almorzando porque se no almuerza a sus horas. Dice que no trabaja al cien. No. Acá está el chavo ruco también. Yo también me desmayo. No, pues dale a comer porque ya tu papá está listando todo para que no vaya a trabajar. Por fin terminamos y la chavo ruco no se malpasa. Yo nunca. Siempre me la paso comiendo. Sí, sí, no parece. Para mi futuro esposo, para mantenerme feliz, nomás dame comida. Mira, chavo ruco ya es el último que le falta. El último tiro. Sí, 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 sí.